Música Mazatlán, una tarde cultural vivieron los asistentes al evento Mulieres que reunió poesía, danza y música. Tuvo lugar la tarde noche del pasado viernes en el restaurante La Bohemia, ubicado en la plazuela Machado. Las piezas poéticas declamadas fueron escritas por las integrantes del taller La Nave de los Sueños, a cargo de la escritora mazatleca Améli Peraza, foto, Maribela Redondo. Permanencia se busca mínimo una vez al año realizar este espectáculo para presentar los trabajos creados. En esta ocasión, las piezas estuvieron enfocadas en el tema de la mujer. Se contó con la presencia del actor Javier Chimaldi y los artistas Luis Marchena, Karina Castillo y Fernanda Martínez. Foto, Maribela Redondo Voz de Mujer a las 8 horas inició el evento con la interpretación del grupo Malavista, que dio vida a la melodía Reloj de Campana para principiar la velada, que duró más de hora y media. Entre las canciones que tocó el grupo destacan El Cristal, Black Magic Woman y Latinoamérica. Esta última pieza fue éxito en la voz del grupo Calle 13. Otras melodías clásicas fueron interpretadas durante la noche, entre ellas, que nadie vea, Fumando Espero y Mujer. Se declamaron las piezas poéticas escritas por Meli Peraza, Lupita Rojas, Ivón Quijas y Elizabeth Estolano. El nombre de las obras son prostituta, víctima, madre y asesino, amante, loca, bruja, gay y luchadora social. Foto, Maribela Redondo en esta nota, poesía Mulier es Meli Peraza la nave de los sueños.